Don Quijote Le vais a llamar Don Quijote y que con lanza en mano quiere reestructurar la justicia y la libertad ¡Vamos Sancho! ¡Usted, por favor! ¡Usted, por favor! ¡Usted, por favor! ¡Usted, por favor! Amado y bondadoso Quijote hablaré de lo que no existe y habita en mí aunque me da miedo pero no me das miedo ¡Ganao! 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 En busca de tus deseos. ¡Qué bella eres locura! ¡Qué bella, bella! ¡Eres muy bella! ¡Eres muy bella!